¡Hola! ¿Cómo están? Espero que se encuentren súper bien, porque hoy les traigo un nuevo video. Y esta vez será de Fortnite y este es mi primer video. Así que vamos a empezar a jugar. Muy bien, ya estamos entrando. Ese es un combate por equipos. Ahí estamos, con el Santa Claus del Globo. Y ahí saltamos. Bien, la niña dice a dónde debemos ir para que no nos capturen la tormenta. Ya llegamos al circulito, donde vamos a buscar armas. Muy bien, destruimos esto. Allí tenemos unas balitas. Vamos a abrir esta puerta a ver qué cofres nos encontramos. Ahí encontramos un tesoro. Ahí está, tenemos muchas armas increíbles de que nos van a ayudar. Más municiones. Destrozamos esta puerta. Soltamos, activamos las parqueas. Muy bien, encontramos otra pistola y más palitas. Muy bien, encontramos otra pistola y más palitas. Hay una caja por aquí, por lo que estoy viendo en el mapa. Muy bien, ahí está cayendo. Y voy a ir por ella. Ay, no tengo control del control. No, 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 no. Soy buena gente. Soy, tengo. Soy pa, soy pa, soy pa, soy pa, soy pa, soy pa, soy pa. Soy, tengo. Estoy desvalando. Y vamos. Ah, me morí. Tres están desvalando, me morí. Es que no sabía que hacía ese objeto. Sí, es que estoy desvalando. Ah, me morí. Muy bien, aquí vamos otra vez A buscar más pistolitas Muy bien Vamos para arriba Muy bien Vamos saltando por aquí a buscar más cofres Soltamos desde aquí Hay un cofre por acá Ahí está por lo que veo Vamos por una pistolita Vamos a dispararle desde arriba Ahora bien voy a talar este árbol Que tiene el cofre Ahí está Muy bien Lo suficiente para tener Muchas balas Muy bien Muy bien Aún me he encontrado nadie Necesito ir al círculo de emergencia Muy bien Muy bien Ya casi llegamos Ahí está Hasta el momento Llevamos pocos kills Pero por lo menos Tengo esta pistolita Vamos por arriba Que van manejando el clock Por aquí Muy bien Vamos a esa casita En donde Seguramente hay más cofres Seguramente hay más cofres ¿Qué? Ah, solo puedes equipar tres Entonces tres está bien Otro cofrecito por aquí Ahí está Ahí está Una nueva escopeta Y más balas De momento Ay, nos vamos perdiendo Y yo que estaba distraído con el cofre ¿Dónde están los enemigos? Quiero ver Y No, no Ah, me toman por sorpresa Muy bien Ahí vamos a cobrar Nuestra venganza Que ya está La torre sin esta Oh, que la Muy bien No se preocupa Que aún tenemos Oportunidades ¿No? Muy bien Estoy construyendo una base Para si no me descubran Que no controla esto Ayúdenme Ayúdenme Veamos Vemos cómo nos va Con ¡Viva! Bueno, no le di Pero por lo menos Ya le eliminaron Ahí está Uno de mis Compañeros Ahora tengo que ir A esa torre infinita Muy Muy infinita Ah, y una cosa más Uy, casi me caigo En un campamento Muy bien Muy bien Hay que ver Si hay más oponentes Que tirar Muy bien Muy bien Vamos a ir Por ahí Escuché un disparo Que tengo que ir Por allá Porque si no La tormenta Me va a comer Recoleto más Más piel Más piedrita Ahí estamos Cayendo con Estilo Más piedrita Muy bien Dejémonos De Muchas tareas Y vamos A hacer La batalla Ay, no Estuve tan cerca No se descuiden Que vuelve La oportunidad No Es que Estoy Más o menos En el Fortnite Mira Y una chica Solitaria Puede ser Lo explico Que mirá Oh Que Lata Muy bien O sea Espero que no Haya Más Enemigos A la costa Y una Tata Ola De nieve ¿En serio? Bueno Supongo que Esto servirá Para la Distracción Muy bien Ok Con Estilo ¿Dónde Están Los demás Que no Los encuentro Por aquí En ninguna Parte En ninguna Parte Mejor Desde aquí De que Aquí Seguramente Me van A matar En No 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 Alcantar 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 Muy bien En el escopeta pro, para no ser que se haga con el alma Ahí estamos, ya que le da mi vida Muy bien Aquí vamos Quedan 45 segundos Esta vez, voy a hacer Pero va a salir agua Muy bien, la eliminé El primer crimen, por cierto Esto es un caos Pero ya no pasa nada Ay no, me morí De todos modos, ya vamos a pelear No, estamos soportados Dos Uno Si Ganamos Los número uno Somos los número uno Espero que les haya gustado mucho este video Si fue así Síganme en Twitch Y nos vemos por el próximo video Chao No 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 No